¡Sus segmento Cocina en Casa! Hoy estamos muy bien acompañados gracias a nuestros amigos del Four Points by Sheraton que hoy nos están acompañando por ser las fiestas de nuestra querida ciudad Guayaquil. La Perla del Pacífico no podía estar más festejada hoy gracias a nuestros amigos que hoy nos van a celebrar con una deliciosa receta Guayaca. ¡Qué mejor que una deliciosa guatita! También nos van a preparar un delicioso arroz marinero, también un ceviche, o sea, vamos a estar acá de lujo. Bienvenidos, tenemos acá a Erika Pesantes, quien es nuestra jefe de alimentos y bebidas. También tenemos a uno de sus excelentes chefs, como es Patricio, que nos está acompañando ahora acá, Patricio Clavijo. Bienvenidos. Erika, cuéntanos qué vamos a hacer el día de hoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. La verdad, siempre es un gusto venir acá. Y ahora sí, pues, venimos a hacer un homenaje a la ciudad de Guayaquil. Vamos a tener un buffet justamente para esto, el día viernes, el día sábado. Y hoy día traemos una muestra realmente de lo que vamos a poder disfrutar este feriado junto con el hotel. Muchísimas gracias, Erika. Mientras vamos a realizar todos estos platos especiales acá que nuestro querido Patricio nos va a ir explicando paso a paso, pues, ¿qué vamos a hacer primero, Patricio? Cuéntanos. Muy buenas tardes. Pues, sí, el día de hoy vamos a hacer un plato típico de Guayaquil, ya que estamos en plenas fiestas ya. Y, bueno, vamos a arrancar haciendo un refrito. Muy bien, manos a la obra. Ya Patricio no quiso estar en más cosas, simplemente él dijo, manos a la obra. Y, bueno, pues, manos a la obra, ¿no? Acá nos ha dado ya las órdenes. ¿Con qué iniciamos? Vamos a comenzar, sí, vamos a hacer un buen refrito. Vamos a arrancar primero con el achote. Muy bien. Tenemos acá ya el aceite de achote. ¿Todo? ¿No todo? La mitad nomás vamos a arrancar. La mitad, bueno, acá. La mitad. ¿Y qué más? Vamos a poner ahorita las dos tipos de cebollas que tenemos aquí. La cebolla morada y la cebolla larga, la blanquita. La blanca, ok. Entonces, tenemos acá, ya tenemos la cebolla finamente picada, cebolla colorada y esta cebolla verde, ¿no? Esta cebolla que la tenemos ya finamente picada. Y, bueno, pues, obviamente ellos ya nos traen acá un poquito adelantado. Tenemos acá el ajo finamente picado. Sí, le vamos a sacar un poquito. Entonces, perfecto, vamos a iniciar también con esta preparación, este sofrito, ¿no? Ustedes tienen precisamente, Erika, tú nos comentabas que tenían este especial, este fin de semana, ustedes en el hotel, ¿verdad? Sí, 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 nosotros vamos a tener el día viernes y sábado un buffet ecuatoriano que empieza desde las dos y media del día hasta las tres y media, pues, podrán disfrutar esta variedad. Como les decía, no solamente vamos a tener comida costeña, también un poco de comida ecuatoriana en general. Disfrutando, disfrutando de este feriado, a la gente que nos visita, pues, y a las cuencanas y cuencanos que estarán por aquí. Todo tipo de comida típica, como recordamos, pues, Telerama nos miran a nivel nacional. Entonces, para todos nuestros amigos que están viniendo desde las distintas ciudades de nuestro querido país, pues, tienen esta alternativa de los distintos platos nacionales, toda nuestra exquisita gastronomía, que lo pueden disfrutar en el CUCS, que es el restaurante estrella que, pues, tienen en el Sheraton, en el Sheraton, pues, no, en el restaurante que ustedes lo tienen. Sí, y realmente estamos ahora con remodelación. Entonces, estamos medio estrenando restaurante, se está cocinando ahí unas nuevas recetas, una nueva carta. Estamos ya todos ansiosos por lanzar la nueva carta. Buenísimo. Entonces, cordialmente invitados cuando ya tengan esta nueva carta, cuando ya tengan ustedes esta nueva propuesta. Sí, sí. Seguimos acá. ¿Cómo estamos, Pati? Sí, estamos muy bien. Ahorita estamos ya cerca del refrito. Una vez que está dorado la cebolla, pues, vamos a darle más sabor todavía a nuestro refrito. Le vamos a poner un toquecito de comino. Comino. Comino sí es bastante tradicional en este tipo de recetas. Ahí sí le echamos un poquito de comino. Y le vamos a adicionar un poquito de cilantro picado para darle más saborcito a nuestro... Los sabores tradicionales. Ahí sí va el comino, va el cilantro. Ya, pero vamos a seguir moviendo. Muy bien. Yo creo que me paso por acá para que tengas un poquito más de amplitud ahí, porque ya casi le cedo el trono a Patricio. Yo quiero que, mientras tú estás cocinando esto, quiero que nos hables un poquito de esto, ¿no? Que es lo que vamos a utilizar, que es el... propiamente la guatita, ¿no? Que tenemos acá, si la enfocamos un poquito. De hecho, tú vas ya a utilizar el líquido de la guatita. Obviamente, previo a esto, nosotros tenemos que hacer un lavado bastante, con bastante abundante de agua, vinagre, limón, sal, para sacar ese olor fuerte que a veces tiene. Ya. Y cocinarle un tiempo de una hora y media y con eso le tenemos que esté blandito y para poder hacer nuestra guata. Esta es la guatita, que tú nos indicas cómo lavarla. La lavamos entonces con harina. Sí, con harina. Con harina, limón y sal. Y sal. Bastantes lavadas hasta que quede completamente, aunque bueno, ahora ya te viene bastante lavada, ¿no? Pero de todas formas, ese sería el secreto para lavarla bien. Y luego, ¿cómo cocinarlo? ¿Cómo cocinarlo? Aparte, claro, en una ollita le ponemos bastante agua hasta cubrirla con cebolla, los dos tipos de cebolla. Podemos ponerle apio, tomillo, vegetales como la zanahoria para darle mayor intensidad al mondongo, sería en esta parte. El mondongo, ya. Y de ahí, déjale bien tapadito y esperar a que se ablande nuestra carne. ¿Sería conveniente cocinarlo de pronto en una olla lenta o en una olla de presión o cómo? Si es que es más rápido, si puede ser más rápido, pues podemos hacerle una ollita a presión. Pero si es que contamos con bastante tiempo, pues se puede hacer una cocción lenta. Una cocción lenta. De hora y media a dos horas para... Y sale el mismo procedimiento, pero incluso los vegetales que nosotros le cargamos absorben el mondongo y sale mucho más sabroso todavía. Mucho más sabroso a fuego... A fuego lento. A fuego lento. A cocción lenta. Por eso dice la canción, pues no, a fuego lento. Como dice la canción, es que de eso se trata la cocina, ¿no? También. Y bueno, y este es el líquido que tú estás utilizando acá. Este es el fondito que nosotros sacamos de la cocción. Le estamos haciendo ahorita, le pusimos en el refrito. Aparte de eso, nosotros ya hicimos un preparado. Ya. Con leche y maní. Obviamente ese es el secreto, diría. Ya. Y le vamos a poner en el refrito para darle mayor consistencia y mejor visibilidad al consumidor o a la persona. Los secretos del cherato. Amigos, esto sí que anótense por ahí. Así que imagínense. Ya. Muy bien, muy bien. Entonces aquí tenemos ya la base y vamos a adicionarle la papita. La papita obviamente por cuestiones de tiempo, nosotros ya la precocinamos y le vamos a poner ahorita. Los clásicos, ese corte clásico cuadraditos, ¿no? Sí, ahí está. Esos cortes en... Vamos a ponerle todito. Cubitos, muy bien. Y ya. Vamos a dejarle hervir un momentito hasta que coja fuerza para ponerle por último el... Ya, esto que ya está cocinado. Exactamente. Perfecto, perfecto. Eso va a tomar ya sabor, todo va a tomar sabor y tenemos todo previamente cocinado, podemos tenerlo. Lógicamente, lo que más tiempo nos va a llevar la cocción es este mondongo, digamos así, que es esta guatita, ¿no? Que es lo que nos va a tomar el mayor tiempo de cocción. Esto podríamos tenerlo ya previamente cocinado, ¿no? Claro, obviamente podemos tenerlo ya previamente... Mayor tiempo, previamente cocinado. Cocinado, justamente hoy en la mañana ya nosotros le sacamos para... Tú ya lo que me has cocinado. Y le cortamos. Ahora, aquí yo sí sugiero que, por ejemplo, en este maní, vamos a utilizar el maní fresco, ¿no? No una... digamos un maní en pasta, ¿no? Sino más bien un maní fresco. Sí, obviamente. Que nos va a dar un mejor sabor. Incluso, o sea, podemos tostarle el maní para... Ya sale mejor todavía el sabor del maní. Un sabor mejor. Y procesarlo. Eso va a tomar un poquito más de tiempo, pero definitivamente el sabor va a ser muchísimo mejor. Ya, entonces ya, miren, ya tenemos nuestra preparación. Está en hervor. Ahora lo que vamos a hacer es colocar nuestro... Nuestro mondongo. Nuestro mondongo. Con cuidado. Sin quemarnos. Nuestra guatita. Tengala. Eso. Te puedes sostener esto. Muy bien. Eso. Perfecto. Esto recordemos que está, claro, ya un poquito... Como esto tiene bastante... Colágeno. Colágeno. Esto recordemos que para la piel también es buenísimo, pues tiene cualquier cantidad de colágeno. No solo los colágenos que ustedes se están imaginando, por acá ya están aquí los camarógrafos, otro tipo de colágeno, nada de esas cosas. No, chicos, este es el mejor colágeno. Vamos a ponerle un poquito más de salsa. Nada mejor que esto. Más salsita, ese maní, muy bien. Ahí está, miren. Y acá ya huele esta cocina huayaca. Y vamos a poner, para terminar, un poquito más de... El comino, para realzarle un poquito el toque del sabor. Terminamos con eso. Y se queda muy bien el comino, definitivamente. Ya. Y con eso esperamos a que espese nuestra guatita. Tiene un buen color, tiene una buena textura. Y pues ya en el plato. Sugerencia de servicio para una... ¿Con qué se lo puede acompañar? Bueno, podemos acompañarle con maduro frito, arrocito blanco. Típico, ¿no? Típico. O tal vez un encurtido, con cebollita y tomate. Y tal vez de pronto por ahí un huevito duro. Que daría mucho mejor. Bueno, y con todo eso, con todas esas cosas, Erika, ustedes... ¿Cuáles son los platos típicos, digamos, ecuatorianos que ustedes van a tener dentro de la cocina de ustedes en su restaurante? ¿En el...? Ahora en el buffet. Ajá. Sí, justamente vamos a tener ceviche, vamos a tener arroz marinero, vamos a tener la guatita, no puede faltar, claro. También algo de medio cuencano, por ahí un mote pillo, por ahí un mote sucio. Una variedad. Como es un buffet ecuatoriano, pues tenemos varios tipos de comida. Pero básicamente nos hemos enfocado en la comida huayaca. Sí. ¿Desde el día de hoy tienen ya? Bueno, en realidad el buffet es el día viernes y sábado por feriado, pero hoy arrancamos una trilogía de ceviches. Tenemos una promoción de trilogía de ceviches de miércoles a domingo. Desde las 12 hasta las 10 de la noche pueden pasar por el restaurante, pues, para degustar las especialidades del chef junto con este ceviche. Ceviche de camarón, ceviche de pulpo y ceviche de pescado. De eso cuenta nuestra trilogía. Tú me contabas también que estaban con un tema por el tema del partido de fútbol del día de mañana. Sí, sí. Están también con esta... Bueno, este mes estamos cargados de actividades, pues, arrancamos ya con el tema, como les decía, la trilogía de ceviches. Pero mañana vamos a tener un buffet futbolero, justamente para el tema del partido que va a ser... Vamos a transmitir en pantalla gigante en el restaurante. Bueno, en el tema del buffet podrán disfrutar mini hamburguesas, nachos, varios snacks. Vamos a tener promoción de cerveza y todo, pues, nosotros encantados de poder hacer partícipe para todos ir a ver el partido de Ecuador. Perfecto, perfecto. Qué emoción tener ya una alternativa para todos estos platos deliciosos de nuestra variedísima gastronomía ecuatoriana. Nosotros nos vamos a quedar acá en el proceso de nuestra guatita para ya poder servirla y mostrarles con qué le vamos a acompañar. También vamos a regresar luego de un corte para mostrarles también el proceso de un delicioso... ¿Qué teníamos a continuación? Un arroz. Un arroz marinero. También un ceviche. Les vamos a seguir comentando las novedades que tenemos con nuestros amigos de acá del Sheraton. Y también vamos a regresar con estas recetas que les comento, con más novedades de ellos, luego de este corte, queridos amigos. Volvemos. Así es, mi querida André. Estamos acá con el fogón caliente, con nuestra cocina guayaca, gracias al Four Points by Sheraton, justamente. Estamos acá ya. Miren cómo está la guatita, ya espesó. Está ya lista para armar acá ya el plato para montarlo. Y también, pues ya, como ustedes saben, los mariscos se cocinan a la minuta. Entonces ya estamos también con la... Ya me van a contratar a mí, les cuento, ¿sí o no, Erika? Claro, bienvenida, bienvenida. Yo ya de hecho le estoy acá cerruchando el piso a Patricio. Ya me dijo que ya, ya por favor, no más, me dijo Patricio, ¿sí o no, Patricio? Sí, ya, no más, no esperemos más, nos vamos a ir allá. Entonces, bueno, estamos ya, Patricio está ya acá con el arrocito blanco, el mejor acompañado para esta deliciosa guatita. Miren, miren, miren esto, pero miren. Yo no sé cómo así es que la Pau y la André no han venido, yo no sé. Creo que solo porque tenían que hacer la mención es que no vinieron, pero miren. Y el aroma también está... Sí, es que el aroma es que esto ya, ya están esperando a que ya se acabe el programa para ya venir. Bueno, a ver, estamos ya por montar, ¿verdad? Sí, vamos a comenzar a ver si es que le hacemos un domo de arroz para... Perfecto. Entonces, yo tengo acá la guatita, ¿cómo vamos a hacer el montaje, Patricio? Vamos a poner casi en el centro el arrocito. Perfecto. Ojalá no se nos caiga. No pasa nada, porque acá estamos en vivo. Sí. Y acá no pasa nada, ¿no? No hay problema. Eso. Muy bien. Acá el que sabe, sabe. El que sabe, sabe. Muy bien, muy bien. El que sabe, sabe, ya dije yo. Pero esto es lo último. Vamos a poner unas hojitas de lechuga para darle... Muy bien, para darle esa frescura. Por acá. Muy bien. Se cortan listos. Muy bien. Acá, ¿qué, qué? No sé, algo me están diciendo acá, algo me están diciendo. No sé qué me están diciendo. Bueno, seguimos acá con un poquito de aguacate. Vamos a ponerle un aguacate. No ha venido la Pau por el aguacate. La Pau. Bueno, estamos con un poquito de aguacate. Esto. Bueno, estamos con un poquito de aguacate. Siempre queda muy bien con la guatita. El aguacate. Tenemos acá una ensaladita fresca. Sí, le vamos a poner un curtido encima del aguacate. Exacto. Una cebollita curtida con tomatito, con hierbitas, que también le da ese toquecito muy ecuatoriano. Aquí le vamos a poner para darle forma. Perfecto. Eso. Ese encurtidito, como lo conocen también. Un poquito de tomate por acá para darle más color. Eso. Color. Y sabor también. Y unos maduritos que yo ya me adelanté. Ah, ya, los maduritos fritos. Incluso hasta casi me acabo, miren. La magia de la televisión. La magia de la televisión, que ya están todos fritos. Poner por acá para decorarle bonito. Y bueno, siempre con el toquecito, no todos ya dobladitos, así tan lindos. Ponerle por acá. Como si fuesen unas florcitas. Ese es el detalle que ya cada chef le pone su toque. Y ahora sí, ahora sí. Lo más importante. La estrella del plato, como es. Esto delicioso. Ahora sí. Los honores. Huele muy bien, perdón. Vamos acá. Vamos a retirar esto. Perfecto. Para ver si nos enfoca la cámara. Esta delicia que vamos a poner por aquí. Muy bien, Patricio. Este exquisito y cremoso. Al que le gusta la guatita, vamos a ponerle más por acá. Miren, aquí tenemos unos pedacitos medio grandes. Se veía muy riquísimo. Muy bien. Jorjito está ahí ya levantando la mano, mostrando el diente está. Jorjito está ahí. Jorjito está ahí. Jorjito está ahí. Qué rico. Qué rico. Sí, está bien. Miren, amigos. Jorjito está ahí. Nuestro plato de guatita. Yo lo voy a poner por acá. Y para amenizar un poquito, le vamos a poner unas hojitas especiales por acá que hemos traído. Para darle una mejor textura. Una mejor presentación, tal vez. Que tenga un toquecito. Rodajitas de limón. Limón, ¿no? Para alguien que le gusta comer. Un toquecito poco ácido. Aquí unas hojitas que se vea. Y listo. Tenemos nuestro primer plato. Nuestro plato de guatita. Comida tan tradicional guayaca y ecuatoriana, por supuesto. Qué rico. La primera propuesta, gracias a nuestros amigos del Four Points by Sheraton. ¿Qué? Listo. Se han lucido. Muchas gracias. Y tenemos acá también ya que hemos agregado en este arroz marinero que tenemos acá ya un poquito adelantado. Estamos ya yendo a prepararlo, a servirlo. Y miren que está. Mientras observamos nuestra deliciosa huetita y mientras seguimos acá con nuestro que hemos preparado acá a la minuta, como digo yo. Y ahora, ¿con qué seguimos? Estamos acá. ¿Con qué comenzamos, no? Todo acá, rapidísimo. ¿Qué hicimos acá? Entonces, por acá, bueno, de una manera mágica y rápida, como dicen, hicimos un buen refrito de los dos pimientos, el rojo y el verde, cebollita, bastante ajo. Le hicimos un buen refrito y, bueno, nosotros aparte le pusimos un fondito de marisco. Mariscos. Y, bueno, le hicimos un hervor y le echamos unas tres salsitas, que es la de ostras, salsa china y salsa de soya. Hicimos una reducción y le pusimos el marisco. Obviamente sabemos que el marisco también echa bastante líquido. Le dejamos que reduzca y enseguida le pusimos el arrocito. Y ahí tenemos la... Tenemos ya nuestra... Casi concluido nuestro platito. Estamos dando los últimos toques y para ahorita vamos a comenzar a montar. Ya nuestro montaje, pues, que vamos acá también ya a realizarlo. Sí. Tenemos acá, que ya casi pongo en las manos de nuestro señor Patricio. Mientras él va montando, pues, Erika, de pronto tú nos puedes comentar qué más ustedes nos ofrecen. Claro. Este... Bueno, este mes estamos nosotros llenos, llenos de actividades, la verdad. Eh... Nosotros arrancamos ya con la famosa colada morada, guagua de pan. Estamos ofreciendo ya eso en el hotel. Más bien, si se animan, pues, igual, bienvenidos siempre para poder ofrecerles la colada morada. Es la receta de la abuela, creo. Eh... Está muy buena. Igual tenemos guaguas de pan. Entonces, pueden llevarse por presentación de un litro o medio litro, eh... Con huevos de pan rellenas todas, grandes, pequeñas. Y eso vamos a hacer todo el mes, hasta el mes de noviembre ya. Todo el mes. Todo el mes. Sí, claro que sí. La verdad, nosotros ya hicimos la primera degustación y realmente nos ha gustado muchísimo. Y la gente ya empieza a pedir desde ahora el tema de la colada morada. Siempre es una... 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 Una tradición en nuestro... En nuestro país. Y qué bueno que ustedes siempre estén eh... Cultivando todo este... Todo este tipo de... De tradiciones, ¿no? Y que... No... No permitan que se... Que se pierdan, ¿no? Entonces... Que estén... Siempre enfocados en esto. Claro que sí. Estamos... Como les decía, recargados este mes. Casi al finalizar, pues, vamos a tener el bufé de Oktoberfest. Con tema ya medio alemán. Algo así es una sorpresa, pero más bien pueden visitarnos en las redes sociales. Ahí pueden encontrar más información. Y... Perfecto. Finalizamos con... Celebrando a los niños con Halloween. Vamos a tener una actividad de disfraces. Igual con un bufé de infantil. Con... Muchas cosas para ellos. Vamos a tener un... Justamente con títeres y este... Este tema de... De darles un espacio a ellos también. O sea, como bien lo has dicho, están en todas. Sí, estamos recargados. Para todos. Es un mes lleno, lleno de actividades. Entonces, hay que aprovechar para que nos visiten, para que nos conozcan. Aprovechen y vean cómo estamos ahora. Estamos en remodelación. Eh... Estábamos más bien en remodelación en el restaurante. Pues... Hay que... Hay que disfrutar de esa vista que tenemos. Una vista privilegiada definitivamente. Sí. Sí. De pronto, para alguien que aún no los ha visitado, aunque creo que todos conocemos en dónde están ustedes ubicados, pero... De pronto, alguien que de verdad nos está viendo de... De fuera de nuestra... De nuestra ciudad. De pronto, si les indicas para alguien que está viniendo desde... Desde fuera, desde otra ciudad. ¿Verdad? Claro. Nosotros estamos en la Circunvalación Sur y Felipe II detrás del Mall del Río. Nuestro acceso es por la... Por la autopista. Entonces, realmente contamos con parqueadero. Eh... Tenemos wifi. Muchos accesos. Entonces, nuestra ubicación también es súper bonita. Tenemos piscina. Tenemos planes piscina. Tenemos... Si... Si desean festejar en pareja, pues tenemos un plan Cuenca Cena y Amor, que es una cena para dos personas en el último piso del hotel con una vista. Yo siempre digo, ustedes van a tener la ciudad a sus pies cuando vayan en pareja y disfruten de esta cena. Obviamente llegan, se hospedan ahí en... Claro que sí. En el hotel, pues, y tienen también el restaurante a su... A su... A su alcance. Entonces, ya saben esta alternativa. Miren qué colorido, qué belleza como quedó este arroz marinero. Quedó súper apetitoso. Y encima tenemos más. Tenemos un ceviche. Acá tenemos ya... Yo voy a poner al alcance de Patricio. El ceviche. O sea, ellos sí que son súper generosos. Tienen encima un ceviche. Entonces, imagínense. Dijeron cocina guayaca y ellos sí que nos trajeron cocina guayaca. Seguimos con más. Así es que... No es poco, imagínense. ¿Con qué seguimos, Patricio? Bueno, ahorita vamos a comenzar nuevamente con otro plato muy típico, ¿no? De guayaquil, que es el cevichito. Bueno, obviamente ya me adelanté poniéndole lo que es el camarón. Obviamente está adobado con limoncito, un poquito de aceite y un poquito de sal. Y la salsa también tenemos... Es una cocción de tomate con un poquito de pasta de tomate, mostaza y el fondo del camarón. Esa es nuestra base. Adicional a eso le vamos a poner un curtido encima para darle mejor toque todavía y mejor presentación. Y vamos a ir viendo cómo nos va a ir quedando este cevichito. Y que lo vamos a acompañar con unos deliciosos chifles que tenemos por acá como decoración. Nosotros ya lo hicimos. Lo vamos haciendo así. Miren todas estas alternativas que podemos encontrarlas precisamente en el Four Points by Sheraton. Podemos visitarlos de manera especial este fin de semana que ellos están con este festival de cocina ecuatoriana. Entonces ya tienen ustedes a dónde asistir durante este feriado. Díganme si no tienen ganas. No sé si podemos enfocar. Miren desde acá todo este abanico de sabores es un verdadero festival. Realmente. Pueden disfrutar. Abrimos feriado mañana con el buffet ecuatoriano, con el buffet futbolero. Y después nos vamos ya el fin de semana a festejar. Miren, miren, miren todo esto. Y ahí tenemos nuestro plato final. Qué bueno que se ve. Qué espectáculo a la vista. Acá voy a moverlo hasta acá para que se pueda ver todo, todo ese colorido de verdad. Como les decía, un festival, un festival para la vista y como ustedes no pueden apercibir, pues también acá para los aromas. Muchísimas, muchísimas gracias a nuestros queridos amigos acá del Faux Points by Sheraton que nos han traído esta cocina guayaca, pero yo diría cocina ecuatoriana, cocina ecuatoriana para todos nosotros, para que ustedes los puedan visitar. Síganlos también en sus redes que ellos tienen y pues vayan a visitarlos. Vayan a visitarlos durante este fin de semana o cuando ustedes pues quieran tener esta deliciosa comida para sus familias. Muchísimas gracias, Erika, Patricio, gracias por visitarnos. Siempre bienvenidos a su casa Telerama. Gracias, Katy, realmente muchas gracias por la invitación. Nosotros felices de poder ofrecer y mostrar la variedad que tenemos. Muchísimas gracias. Gracias, amigos. Así es que ya saben, amigos, vayan y visítenlos. Todos los días quieren tenernos aquí. Nosotros encantados, ¿no es cierto, Chef? No, sí. Acá nos invitan más seguido. Por supuesto, sí, esta siempre ha sido su casa. Gracias. Gracias. Gracias.